Aleister Crowley, el hombre que hablaba con los dioses. Crowley ingresó en 1897 en el Templo Isis, una organización secreta que practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Después de abandonar la orden, Crowley, junto a su reciente esposa, se trasladó a Egipto. Allí recibió la orden de sentarse en el salón de su apartamento de El Cairo y esperar a que un dios le dictara un mensaje. El día 8 se le apareció un ser llamado Aiguaz, mensajero del dios Horus. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido que Crowley reflejaría en el Libro de la Ley, el libro que escribió al dictado de Aiguaz los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 y las 13 horas. Durante los años siguientes, Crowley fundó la abadía de Selema, en Sicilia. El lugar adquirió tanta popularidad que el propio Mussolini acabó expulsándolos del país.